Muy bien, vamos a iniciar entonces, les anunciábamos este tema del día acerca del entrenamiento wellness y hoy nos acompaña Sebastián Álvarez, Sebastián es coach precisamente en esta rama, en esta área, así que vamos a darle la bienvenida, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes, encantado de poder compartir esta propuesta que tenemos para toda la ciudad y ya que ustedes están hablando de ecociudad, pues esto hace parte de esa gran propuesta que tenemos como ciudad y como país. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es eso del entrenamiento wellness? Bueno, el entrenamiento wellness hace énfasis principal en el entrenamiento del ser, estamos cansados desde nuestra perspectiva de solo entrenar el cuerpo, solo avanzar a nivel físico y lo que queremos ahora es poder tener un verdadero estado de bienestar y salud que está basado en eso, en entrenar el ser y cómo entrenamos el ser, entonces, ¿cómo? A través de un método que hemos integrado donde trabajamos, mente, cuerpo y emociones. Mente, cuerpo y emociones, es como decir mente, cuerpo y espíritu, es integrar todo esto en el ser humano, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? A veces la gente piensa que no es tan fácil, que no es tan sencillo el tema, por ejemplo, de la meditación, tú también hablas de que existen prácticas de programación neurolingüística, ¿cómo llegamos ahí para hacer un buen entrenamiento? Entonces, por eso hablamos del entrenamiento del ser, porque si me baso en lo físico, solamente sería ir al parque, al gimnasio y entrenar fuerte, fuerte, matarme, muchas veces sin resultados, cuando hablamos de entrenar el ser, es porque integramos ese entrenamiento físico, pero un punto muy importante y ahí es donde entran las estrategias de PNL y es para conocer nuestro mindset, cuál es la estructura mental que yo tengo y cómo es que la manifiesto a través de mis hábitos en el mundo real. Entonces, la PNL lo que me permite es identificar patrones de pensamiento que pueden ser limitantes, que no me dejan avanzar en mi objetivo de entrenamiento, en mi objetivo de vida y por ende no puedo conseguir un estilo de vida que realmente esté acorde a eso que quiero manifestar. Bueno Sebastián, más o menos, ¿cuánto tiempo podríamos dedicar a un entrenamiento wellness? Porque vivimos a las carreras, sacamos muchas disculpas, es que tengo que estudiar, tengo que trabajar, ¿a qué horas voy al gimnasio? Entonces, ¿cómo encontrar esos espacios? ¿Qué tanto tiempo se le puede dedicar a ese tipo de entrenamiento? Bueno, ahí entra un tema y es el tema del mindfulness, la atención plena. Cuando hablamos de atención plena es tú qué quieres, tú qué necesitas y tú qué puedes hacer. Entonces, de entrenamiento bueno es lo que hacemos, cuando alguien nos aborda, nos pregunta, nos dice, hey Sebastián, Alejo, ¿qué podemos hacer? Y lo que tú me dices es, primero, es conocer tú qué puedes hacer. Segundo, ¿tú qué quieres hacer? Y de acuerdo a tus objetivos, a tus características específicas, se pueden determinar qué espacios utilizar, qué modalidades deportivas podemos llevar a cabo. Y lo más importante es, ¿cómo me siento yo? Porque ahora lo que vemos es que si el tema del fitness es muy importante, pero la gente se está encajando en paradigmas y solamente, ah, tengo que ir al gimnasio porque es que eso es lo que se está vendiendo. Tengo que ir a... Ajá, como una moda. Exacto. Y no, hay que salir un poco de ahí. Y lo que estamos buscando aquí, estamos en nuestra bandera principal, es estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que tú quieres? ¿Quieres ser un deportista de alto rendimiento? Te podemos apoyar. ¿Quieres simplemente salir de la monotonía, del sedentarismo y ser una persona activa que tenga disposición y energía para el día a día? También. Pero hoy, muy importante, ¿qué quieres tú? Muy bien, Sebastián. De acuerdo a lo que tú quieras, nosotros podemos direccionarlo. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a nuestros televidentes, a ellos que están allí en casita, para que se pongan cómodos. Hoy, Manuel y yo, hemos venido así, muy deportivas, porque esa es la idea, que nos llenemos de energía por las mañanas. Y vamos a hacer una rutina, tú nos vas a explicar el paso a paso, para que podamos descubrir cómo es este entrenamiento wellness, pero eso será más adelantico, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Gracias por estar aquí. Y en este momento, vamos a saludar a Manuela Esteves, que nos viene a contar acerca de un tema bien interesante, la hidroponía. Bueno, Sandra, aquí estoy en otro punto, este set maravilloso, acá en el Canal Parque Telemedellín, y estoy con dos emprendedores que realmente le apostaron, como decía al principio, a esa ecociudad, a tener alimentos saludables y una producción saludable. Entonces, tenemos por este lado a Simón y tenemos a Sandra. Bienvenidos a este programa, donde queremos levantarnos con la mejor energía y encontrarle a la gente que puede vincularse también a este emprendimiento. ¿Ya me han venido acá al Canal Parque? ¿Habían estado acá? Bueno, no, bueno. Entonces, a ver, pase por acá. Tenemos caros, ya tenemos micrófono de mis invitados. Muy bien. Listo, entonces, ahora sí, Simón y Sandra, ¿habían venido acá al Canal Parque Telemedellín? ¿Lo habían disfrutado como se los estaban mostrando a los televidentes ahora? Bueno, yo sí, tuve la oportunidad. Está, 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 ¿y cómo se integra dentro del método? Tengo la oportunidad de estar aquí en una parada de la lectura. Me encantó. Dame un permiso, a ver, yo organizo por acá. Listo, ahí ya sí tenemos a nuestro invitado. Hola. Listo. Sandra, adelante. Bueno, sí, tuve la oportunidad de estar aquí en una parada juvenil de la lectura. Me encantó. Listo. Es muy, muy bacano lo que ofreció y conocí, pues, el espacio. Además que tenemos un espacio y que estamos hablando del emprendimiento también de ustedes, que ya nos van a desarrollar este tema de lo que estamos viendo de Aura, ¿cierto? Y es hacer parte de esta ecocidad, hacer parte de esa producción sostenible, lo que significa la hidroponía. ¿Me puedes explicar ya tú qué significa hidroponía para que ya les expliquemos qué es Aura hidroponía? Bueno, claro que sí, Manuela. Muchas gracias. Bueno, les cuento. La hidroponía es la técnica de cultivar en agua. ¿Qué nos permite esto? Pues, primero, utilizar espacios de ciudad como terrazas, patios, azoteas, digamos, para producir alimentos. Una cosa que de pronto es un poco más complicada con tierra. Además, la hidroponía nos permite producir alimentos limpios, pues, hoy en día con tanto agrotóxico, con tanto pesticida, digamos, los alimentos vienen muy contaminados. Sí, pero bueno, Simón, ¿de dónde sale esto? O sea, la hidroponía, ¿nos lo inventamos los colombianos? ¿La hidroponía salió de Medellín o de dónde llega esto a la ciudad? Bueno, no, la hidroponía, pues, se inventó hace muchos años. Sí. Se puede decir que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses estaban necesitando alimentos frescos para sus soldados, entonces ellos desde las islas empezaron a utilizar esta técnica y desde ahí se volvió un tema de investigación, un tema de desarrollo. Y al día de hoy, pues, hay unos sistemas muy avanzados, digamos, en Holanda, en los Países Bajos, donde tienen invernaderos completamente controlados. Nosotros aquí, discúlpame, nosotros aquí utilizamos las bondades de la ciudad de Medellín, que tenemos una luz constante. Eso te iba a decir, ¿cómo llega la hidroponía, cómo se traslada y cómo llega a nuestra ciudad? O sea, ¿hay muchos cultivos, se le puede decir? Cultivos de este tipo en la ciudad, ¿cómo llega y se vincula y ya la gente empieza a creer un poco en esto? Listo, mira, pues, cultivos, nosotros conocemos algunos. Hemos ido desarrollando un tema de talleres y capacitaciones para que las personas inician en sus hogares con unos cultivos o con unos pequeños sistemas y empiecen a autoabastecerse de alimentos, porque esto, la hidroponía nos permite producir, digamos, producir para nosotros mismos. Y no hay nada más bonito que sembrar una lechuga y en 30 días ver cómo se desarrolla y tú utilizarla para tus alimentos. Bueno, pero entonces, porque ahora está súper tendencia el tema de las huertas caseras, que todas queremos tener la matica en la casa y que queremos sacarlo para la aromática y tenerlo. Entonces, hablemos de eso, lo que significa es en el campo, lo que se cultiva en el campo, lo que se cultiva en la ciudad, ¿cuál es esta diferencia? ¿Y se podría decir que hay algo más sano que otro o cómo se puede diferenciar para decir, bueno, es válido comprar y seguir comprando a nuestros campesinos y es válido comprar aquí en la ciudad? Sí, mira, nosotros siempre hemos respetado pues como el tema del cultivo en tierra porque es necesario, o sea, Colombia es demasiado potencial en el tema, es una potencial en despensa agrícola, en tierra. Ahora, siempre ofrecemos y vemos la hidroponía como un tema alternativo. Sí. La alternativa es una agricultura de precisión, entonces se permite, digamos, medir unos parámetros de una forma más precisa en cuanto, en comparación al cultivo tradicional. Aparte que tenemos unas ventajas, por ejemplo, tenemos un ahorro en agua, que hoy en día pues es algo que debemos pensar, de pronto aquí en Colombia tenemos abundancia, pero bueno, con el pasar del tiempo tenemos que cuidarlo exactamente. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de ahorrar agua en comparación al cultivo tradicional. Sí. Podemos manejar unos parámetros que nos permiten alejarnos de pronto de las plagas o los insectos que nos pueden hacer daño. La tierra tiene una posibilidad muy alta de hongos, de producir hongos y es donde se alojan un montón de tiempo y no podemos volver a producir. Como aquí estamos aislados totalmente de la tierra, esta es otra posibilidad que tenemos de tenerlos. Entonces, Sandra, yo puedo hacer hidroponía en mi casa, yo puedo, o sea, los televidentes, alguno que se quiera vincular a esto y quiera decir, bueno, yo me quiero meter en esta película, lo puedo hacer. O sea, ¿qué se necesitaría? O para contar a los televidentes, bueno, ¿se necesita esto? Si usted en algún momento tiene una terraza o tiene algo que le permita hacer esto, y además que ahorita más adelante me van a contar que ustedes también están enseñando esta parte. Entonces, ¿qué se necesita de esto para que nos vayamos rápidamente a un corte y regresemos desarrollando todos estos temas que estamos teniendo en el programa? Bueno, además de los materiales, ¿cierto? Exacto, que ahorita les cuento un poquito más a detalle. ¿Puedes mencionar alguno de los materiales por encimita? Sí, podemos incluso hacerlo con una botella de agua en un baldecito, o tener un tubo de PVC al cual le vamos a hacer unos soportes. Listo. Una bomba, una bomba de pecera puede ser, pero sí, o sea, hay varias escalas, tenemos desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Entonces, hablemos de lo más pequeñito que podría ser, un tarrito con una botella plástica que vamos a adaptar, agua y sales minerales o nutrientes hidropónicos, que ese es como el plus de la hidroponía. Pues yo ya tengo emoción y yo ya quiero hacerlo pues en mi casa, o sea que para que vayamos haciendo un espacio ya en mi casa para hacer esto. Entonces, vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con todos estos temas saludables y ecosostenibles que tenemos para la ciudad en este gran programa. Y seguimos avanzando en esta mañana aquí en este espacio maravilloso que nos ofrece el Canal Parque de Telemedellín. Y hoy hablando del entrenamiento wellness, se ha integrado a este equipo Alejandro Gaviria. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sandra, muchas gracias. Excelente, vamos muy, muy, muy bien. Bueno, Alejandro es coach y junto con Sebastián vamos a hacerle una rutina como lo prometimos, así que usted que está en casita, que ya está preparado con ropa de deporte. Vamos a contar brevemente, Alejandro, ¿cómo integramos el wellness a nuestra vida y empezamos la rutina, te parece? Claro que sí, hay que tener un concepto muy importante y es aclarar básicamente qué es el wellness. Cuando hablamos de wellness, etimológicamente hablamos de felicidad, bienestar y buena forma física. Entonces, este entrenamiento, Sandra, se tiene que basar en eso, que sea algo movido, pero que nos genere felicidad, bienestar y que ganemos esa buena forma física que a veces es el principal detonador que nos lleva a realizar el entrenamiento. Bueno, entonces vamos a ponernos en forma en ese momento, aquí en mi parque de tu casa. Iniciamos. ¿Podemos empezar aquí una rutina o cuál es la idea? Básicamente, el entrenamiento wellness nos centramos, nos basamos en el entrenamiento funcional. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento funcional, debe funcionar en cualquier espacio. Sí. Debe funcionar para cualquier persona y debe funcionar para todos nuestros grandes sistemas estructurales y funcionales. Entonces, vamos a ver cómo se integra esto en el wellness. Entonces, bueno, teniendo en cuenta, hay que respetar también todos los principios del entrenamiento y hay un principio muy importante que es la individualidad. Lo que yo necesito no es lo que Sandra necesita y lo que Sandra necesita no es lo que Sebastián necesita. Entonces, vamos a mostrarle varios ejercicios que se pueden hacer progresivamente, de acuerdo a tu capacidad, tú te vas ubicando en lo que puedes realizar. Bueno, Alejandro es el especialista, bueno, junto con Sebastián, por eso los voy a dejar un poquito ahí a ellos juntos y yo voy a intentarlo. Bueno, tenemos un ejercicio clásico, tradicional y es la sentadilla. La sentadilla la podemos hacer en cualquier espacio, podemos llegar incluso a hacerla con peso, pero debemos partir desde una buena técnica. Porque si estamos hablando de conciencia, de mindfulness, de estar atentos en ese segundo segundo, debo estar atento, claro, que en la ejecución del ejercicio. Entonces, vamos a iniciar con una sentadilla sencilla, tradicional, no voy a ponerle ninguna carga, ni voy a sobrecargar el ejercicio. Ejecutemos sentadillita, por favor, Sebastián, en la sentadilla debemos verificar que rodilla nunca pase la punta de nuestros pies. Y yo tengo que hacer eso. Va, dale, Sandrito, vamos, claro, inténtalo, vamos a ver cómo te va. Como decía, puede ser para cualquier persona, siempre y cuando respectemos los principios del entrenamiento. Columna siempre derecha, en la fase donde hago más fuerza, o sea, cuando subo es la fase donde voy a botar el aire, inhalo bajando. Una segunda fase que podríamos llegar a esta sentadilla, podríamos hacerlo una sentadilla pliométrica, y es cuando tú ya tengas un nivel más avanzado de entrenamiento, que es una sentadilla integrándole el salto. Entonces, a medida que yo voy progresando, que mis estructuras y sistemas se van fortaleciendo, vamos integrando nuevas cosas que nos vayan exigiendo cada vez más. O sea, cuando tengamos un poquito más de nivel, porque eso nos tiene más... Claro que sí, claro que sí. También podemos hablar de un ejercicio clásico como el climber, un ejercicio que va a comprometer todas nuestras cadenas cinéticas, ya que tenemos apoyado el tren superior, el abdomen está activado en nuestra estabilización, y vamos a tener un movimiento desde las rodillas. Entonces, voy a llevar rodillas hacia adelante. Muy importante que el punto de apoyo siempre esté derecho hacia el hombro. Creo que es una bandera fundamental en nuestro proyecto, y es el mindfulness, qué atención tengo en cada que estoy realizando el ejercicio. La atención va en la técnica también. Bueno, Alejandro, este ejercicio que estamos viendo, en ese momento una señora que está en casita, digamos que de pronto le cueste quedarse en esa posición, ¿cuál sería la alternativa para ella? Claro que sí, en ese momento, o sea, lo hizo un poco intenso, que fue como si estuviéramos corriendo, entonces rodillita va un poco más rápido. Si le queremos bajar la intensidad, simplemente dejo un pie apoyado y llevo rodilla, y voy cambiando lentamente de rodilla, manteniendo siempre y respetando la ejecución técnica del ejercicio. Bueno, ¿hay alguna restricción, por ejemplo, para una persona mayor? Digamos que se tiene que asesorar primero antes de hacer ese tipo de ejercicio, ¿cómo funciona? Hay algo que te compartí al inicio, es que debemos respetar los principios del entrenamiento, y el primer principio a la hora de entrenar es la individualidad. Cada quien necesita un programa o un plan de entrenamiento enfocado netamente a las necesidades o a los objetivos que tiene cada persona. Entonces puede llegar una persona de edad avanzada, y debemos cumplir con las características idóneas para lo que necesita esa persona. Mientras también puede llegar un deportista élite de alto rendimiento, y también podríamos hacer una organización, una planificación del entrenamiento con esos objetivos. Bueno, Sebastián, dinos tú, por ejemplo, esa rutina, estamos en casa, esas personas que las invitamos a que se vistieran de manera cómoda para poder hacer el ejercicio, ¿cuánto tiempo sería efectivo este ejercicio, por decir, me levanto en la mañana, me estiro un poco, cuánto tiempo le dedico yo a esto y luego me voy a mis actividades? Mira, es muy importante tener en cuenta lo que te dice Alineo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, por ejemplo, si yo estoy empezando mi hábito de movimiento, porque hablamos de hábitos, entonces cuando hablamos de hábitos, el principal hábito o el catalizador de muchos hábitos positivos es el movimiento. Y cuando hablamos de movimiento es simplemente moverse, o sea, por ejemplo, si yo estoy en cero, 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 entonces puedo comenzar ¿cómo? Voy a dar 10 mil pasos en la cuadra, por ejemplo, o voy a hacer carrerita en mí, en la sala. O por ejemplo, simplemente, como todavía no domino la sentadilla o el climber, movimiento, movimiento, entonces, ¿qué puedo hacer de acuerdo a eso? Ah, ya sé hacer la sentadilla, entonces voy a hacer inicialmente la primera serie, ¿cuántas puedo hacer? Llegar hasta un límite que no sea el máximo, pero que sea tolerable. Y ya el cuerpo te va a dar pautas. Exacto, y un último punto muy importante, que para nosotros es una bandera principal y es, idealmente, si quiero comenzar un hábito de movimiento, ya vemos el entrenamiento, actividad física, práctica deportiva, ideal, ideal, poder estar acompañado por un grupo interdisciplinar. Porque si bien nosotros nos encargamos de toda la parte de organización del entrenamiento, periodización y planificación, que ideal fuera que tuviera la recomendación de un médico, de un nutricionista y, ¿por qué no?, de un fisioterapeuta antes de comenzar todas tus prácticas deportivas. Muy bien, pues estamos aprendiendo, yo estoy aquí muy atenta a este entrenamiento wellness que nos traen precisamente Alejandro y Sebastián a nuestro espacio de Mi Parque, Tu Casa. Y esa persona que está allá en casa podía estar disfrutando con nosotros aquí, así que la invitación es que se acerquen, que compartan con nosotros cada mañana de 9 a 10 de la mañana. Vamos a hacer un ejercicio final, si les parece, tú estabas hablando de una avanzada. Claro que sí, es un ejercicio ya más progresivo porque tenemos varios componentes ahí. Y uno de ellos es la coordinación. Y que quede claro, referente también a lo que preguntabas ahorita, es muy importante, antes de hablar de cuánto tiempo puedo entrenar yo, primero, quedar claro que debo hacer conexiones neuromusculares que me permitan primero moverme mucho. Y luego de que me, perdón, que primero me mueva mucho. Y luego de que me mueva mucho, le aumento la intensidad a todo ese ejercicio para que haya una progresividad en el ejercicio. Sería adaptación, primero me adapto al movimiento y cuando ya me siento cómodo, puedo seguir avanzando de acuerdo a mi propio nivel. Entonces, estando en una adaptación idónea, podemos llegar incluso a este tipo de ejercicios donde tenemos integrado un movimiento total, que sería la avanzada y termino arriba con rodillas. Mira qué bien, pues yo me voy a quedar entrenando aquí un ratico con ellos y mientras tanto vamos a ir con Manuela Esteves, que va a hablar con unos invitados acerca de esas construcciones sostenibles. Sigamos aquí nosotros, ¿vale? Claro, vamos yo. Sandra, pues la envidio mucho porque a esta hora me encantaría estar haciendo ejercicio con ustedes y aprendo más de este sistema wellness. Pero llegó el momento de hablar de construcción sostenible. Estamos diciendo que estamos en una ecocidad y definitivamente todos los gremios y todas las áreas le están apuntando a avanzar a este tema. Pues a mi lado derecho tengo a Jorge y tengo a mi lado izquierdo a José, son asesores en construcción sostenible en la ciudad. Y pues bienvenidos a este programa, bienvenidos a que nos cuente y a que todos nos integremos con este tema de la sostenibilidad. Entonces, primero, ¿qué es una construcción sostenible? Bueno, muchísimas gracias, gracias por invitarnos. El tema de sostenibilidad abarca tres factores principales. Estamos hablando de la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Lo que queremos es poder la construcción que tiene, digamos que absorbe tantos recursos y energía, poder hacer que esa construcción que es tan importante en la vida de todos y en la vida urbana, poder hacerla de una manera que sea mucho más equilibrada con el medio ambiente, que sea más equilibrada con el uso de energía, recursos y que así podamos garantizar un futuro en nuestras ciudades. Claro, respeto con el medio ambiente. José, ¿de dónde sale la construcción sostenible? ¿De dónde sale, digamos, esta forma nueva, digamos, nueva de construir? Porque, digamos, en el tiempo, al principio cuando se hacían las construcciones, no eran tan contaminantes. Y obviamente, a partir de que se va evolucionando, llegan nuevos materiales que se convierten en eso. Y cómo se amplía la construcción, sobre todo de ciudad. Entonces, ¿cómo llega esta construcción y esta modalidad? Bueno, hola, Manuela, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de la evolución de la construcción, si miramos en el tiempo, hubo una desconexión con la naturaleza, sobre todo cuando fue el tema de la industrialización, la revolución industrial, y la arquitectura y la construcción empezó a tener apellidos cuando antes era un todo integral. Se ha empezado a generar una conciencia mayor por ese cuidado del planeta, que realmente hablamos mucho del cuidado del planeta, pero finalmente debemos hablar es de cuidarnos a nosotros mismos, porque la naturaleza siempre busca su equilibrio, su equilibrio natural, y en ese equilibrio natural ella mira quién rompe los ciclos, y el que rompe los ciclos, pues lo que hace la naturaleza es eliminarlo. Entonces, finalmente hablamos es de que estamos acabando no con nosotros, sino realmente con el planeta. Bueno, yo me colé en la entrevista porque de verdad no me quiero perder ese tema tan interesante. Yo he hablado ahorita con José y con Jorge de cómo llegar a ser construcciones sostenibles, y cómo un par de arquitectos como ustedes, bueno, son tres en realidad, porque por ahí está nuestra compañera, ¿cómo logran eso? Porque yo veo a esta gente joven que cada vez hace como, tienen más ideas, ¿cómo llegamos ahí, a esa conciencia, y cómo de verdad se logra tener construcciones sostenibles? Sí, yo creo que es entendiendo ese tema de que nos estamos, digamos, afectando a nosotros mismos como humanidad, y partiendo de eso tenemos que intentar poder tener una sostenibilidad en el futuro. Jorge, y además porque ahorita hablábamos que no es un tema simplemente de los arquitectos, es de todo un gremio, y del diseñador, el arquitecto, el que construye, ¿cómo en este momento están alzando la mano y diciendo, vengan, es que es un tema que es de todos? O sea, no es un tema solamente la señora que recicla, el señor que recicla, sino desde el momento de construir el hogar, esa edificación, podemos colaborar con el medioambiente, es irrespetuosos con el medioambiente de todos, que es la casa donde todos estamos. Sí, sí, vamos a ver el impacto que genera la construcción en el medioambiente, tiene que ver en muchos factores y en muchos ámbitos, desde el transporte de todos los materiales, desde el lugar donde se extraen los materiales, emisiones al medioambiente, entonces sí, hay una gran cadena de lugares donde podríamos, entre todos, poder aportarle el tema de la construcción sostenible. Bueno, yo hablaba con nuestros invitados antes de salir al aire, y mirábamos este ladrillo, que quiero cogerlo, hablemos un poquito de esto, o sea, el ladrillo tradicional, bueno, ustedes lo explican mejor, porque se hace con fuego, es más contaminante, ¿cuál es como el paralelo frente a este que estamos viendo hoy aquí? Esos materiales, ¿cómo se vinculan a la construcción sostenible? Bueno, cuando hablamos de construcción sostenible, también tenemos en cuenta mucho el entorno, entonces, un pajarito, por ejemplo, para construir su nido, pues no tiene que ir a la ferretería a comprar el acero, a comprar el cemento, sino que todo lo que le da su entorno lo aprovecha, ¿cierto? Los constructores de la naturaleza, que son los topos, utilizan la madera de su entorno para construir diques, para construir sus viviendas, entonces, eso es lo que hacemos nosotros, nosotros aplicamos un concepto que conocemos técnicamente como biomimética, que es tomar formas, procesos y sistemas de la naturaleza, y los aplicamos en nuestros hábitats, y eso precisamente, entonces, es lo que tenemos, los ejemplos que tenemos acá, el BTC es un bloque de tierra comprimida, que se utiliza la misma tierra del lugar, ¿es este ladrillo? Es este ladrillo de allá, se utiliza la tierra del lugar, para reducir como esos materiales, que podemos decir que son más contaminantes al entorno. Estás diciendo una cosa bien interesante, y es reducir, o sea, no es eliminar, porque de pronto también, a veces entramos en unas dinámicas, lo hablo, por ejemplo, incluso cuando hablamos de vida saludable, alimentación saludable, como que quitábamos ciertos alimentos, y parece que esto es mejor que aquello, ¿no? Es como integrar qué nos sirve, qué no, y volvernos como más amables, más amigables con el medio ambiente. Sí, es una construcción más equilibrada, por ejemplo, todos esos tipos de técnicas con tierras, parten de la misma tierra que tenemos en lugar de construcción, entonces no hay que ir a conseguir materiales en otros puntos, y traer todo eso desde distancias muy largas, entonces, es verificar qué podemos hacer con los materiales y elementos que tenemos en nuestra zona, y poder construir, en este caso, un bloque de tierra comprimida, podría salir de la misma tierra que tenemos ahí, y construir una casa completa. Bueno, pero la pregunta también es esa, si vamos a construir, si tengo un lote y voy a construir, o voy a remodelar mi casa, ¿es muy costoso la construcción sostenible? O, o cómo, o sea, si alguien quiere hacerlo en este momento y dice, no, no lo puedo hacer porque se sale de mi presupuesto. qué tan viable es. Qué tan viable es que lo hagamos, porque yo creo que estamos todos en una onda de, venga, yo también quiero poner ese granito, entonces, si yo voy a construir, también me puedo meter en esta, en esta onda de la construcción, la construcción sostenible, ¿es muy costoso, o se puede acceder fácilmente a esto? Yo creo que ahora lo mencionaba Jorge, en el tema del equilibrio, entre esos tres aspectos que involucran la sostenibilidad, el aspecto económico, el social, y el ambiental, ¿cierto? Entonces, más que decir que es económico, más que decir que ponemos una fachada verde, y entonces ya son plantas, entonces es sostenible, hay que mirar todos esos tres aspectos. En algunos casos puede ser más costoso económicamente, pero puede generar impactos más positivos socialmente, ¿cierto? Y en el tiempo se sostiene. Exacto. Entonces, es como un equilibrio más de todos esos tres aspectos. Y procuramos mucho tomar esos conocimientos ancestrales, ¿cierto? como el uso de la tierra, el uso de la guada, el uso de materiales naturales, y articularlo con tecnologías modernas, porque tampoco es el hecho, y no es lo que se pretende, que mucho, ahí está también ese paradigma, de que es listo, entonces nos vamos a ir a vivir a una choza. Ajá, o eso se va a caer aquí en cuanto, no sé, llueva. Por eso yo decía que si es sostenible en el tiempo, porque no significa que, porque esté construido con materiales sostenibles, no significa que no vaya a durar una casa tanto tiempo, ¿cierto? Pero, otra pregunta, eso solamente, o sea, ¿se puede tener una construcción sostenible en la ciudad, o eso solamente es imaginario que está en zonas rurales? No, la idea es, digamos que, urbano, rural, todo tipo de construcciones, porque lo que queremos es, a partir de diferentes técnicas constructivas, de pronto lo que tú dices, la tierra puede ser específica para un tema rural, o que la tierra esté disponible en el lugar, claro que hay movimientos de tierra que vemos aquí en Medellín, donde se podrían obtener todo ese recurso para construir un edificio, pero hay otras técnicas más específicas, donde no haya ese recurso tierra, y donde la construcción en altura implique otras técnicas, pero sí se puede hacer construcción, claro. Muy bien, antes de cerrar, ya para finalizar, sí, queremos hacer una invitación, porque dentro de esa estrategia de divulgación que tenemos para masificar esas técnicas, estamos con el tema educativo, creemos mucho en la educación, y en este momento con el Instituto de Construcción Sostenible, nos pueden visitar en las redes para que miren la programación, durante el año vamos a estar haciendo unos talleres relacionados con la construcción sostenible. Compartiendo el conocimiento para que también otras personas digan, bueno, yo también me quiero meter en la construcción sostenible. ¿Y esas redes son? Y cdcmed en Instagram nos pueden encontrar. Muy bien, pues ellos son Jorge Moreno y José Antonio Pérez, que hoy nos acercan a esto de las construcciones sostenibles, qué rico de verdad tenerlos en este espacio, de tu parque, mi casa, que también quiero que sea de ustedes, y de todos nuestros televidentes, siempre bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias. Vámonos entonces a una pausa y ya regresamos. Eso es mi parque, tu casa, la invitación para que tengas la mañana a las nueve, estamos iniciando este espacio, aquí no hay que pagar la entrada, este es un espacio gratuito para toda la ciudad de Medellín. Qué rico que nos acompañes en la carrera 43F número 1860, en el parque de Telemedellín, y disfrutemos este programa en vivo. Hoy vamos a hacer, sí, véngase de tenis, véngase cómodos, para que podamos disfrutar cada espacio que les tenemos preparados en las mañanas, aquí, estas mañanas muy dulces. Entonces, hoy, hablando de entrenamiento wellness, pero se me ocurrió una pregunta, para que sigamos con esa rutina, ¿cuál es la diferencia entre wellness y fitness? Bueno, aquí hay una parte muy fundamental, y es que el wellness es un complemento del fitness. Cuando hablamos de fitness, hablamos de una buena forma física, no hablamos de estereotipos, no hablamos de un estilo de cuerpo, de porcentajes de grasa, no hablamos de eso, es solo buena forma física. Ahora, cuando hablamos de wellness, es integrar esa buena forma física, anexándole felicidad y bienestar. Entonces, Sandra, si lo dejamos claro, el wellness es un paso más del fitness, donde estamos pensando en nuestro ser, donde estamos pensando no solo en esa actividad, sino en cómo estoy yo al realizar esa actividad, y esa actividad, cómo la llevo a mi día a día. Bueno, se me ocurre entonces que hagamos una cosa, Alejandro y Sebastián, vamos a hacer otra rutina de ejercicios acá, para la gente que está en casa, que está conectada con nuestro espacio. Y cuando terminemos esa rutina, hacemos algo ya más al estilo meditación, algo más tranquilo. Es como después de ese ejercicio, podemos relajarnos en casita, ¿les parece? Claro, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Listo, regálame un corito, por favor, Sebas, para que veamos. Vamos a hablar nuevamente de esa progresividad, teniendo claro que primero aprendo a moverme, luego me muevo mucho. Entonces, podemos utilizar una botella, una almohada, algo. Me quitaste la pregunta, yo dije, bueno, si yo no tengo en casa eso, ¿qué puedo hacer? La piedra con la que sostiene la puerta de la casa, cualquier elemento. Una cinta que divida el espacio. Entonces, primero aprendo a moverme, hago un skipping sencillo, luego, ¿qué puedo hacer? Anexarle coordinación o elementos que dificulten el ejercicio y que comprometan también la parte cognitiva. Entonces, puedo iniciar con un skipping lado a lado. Esto se complica por momentos. Para iniciante, recuerde que es un ejercicio iniciante. ¿Qué es skipping? Trotar. Estoy trotando en mi puesto. Luego podemos hacer skipping adelante y atrás. Ahí sí me siento. Voy adelante y regreso a mi puesto. Muy bien. Listo. También podemos hacer un skipping alto, elevando nuestras rodillas. Voy arriba con rodillas. Voy arriba que me están retando. Sí, y todo depende, como hablamos ahorita, de tus necesidades, de tu objetivo. Entonces, de acuerdo a esas necesidades y objetivos, vamos planteando los ejercicios que se acomoden a tu estilo. También podríamos hacer unos fondos, un ejercicio que compromete la parte del tren superior. Una silla fácil. Cuando hablamos de fondos, expliquemos un poquito, ¿qué es eso? Claro, es que sí, vamos a tener un apoyo en las manos y voy a flexionar mi codo. Entre más extiendidas estén nuestras rodillas, mayor dificultad va a haber. Entonces, si yo soy un iniciante, flexiono rodillas, apoyo muy bien mis manos en pronación, o sea, nudillos adelante. y lo que hago es bajar caderita. Difícil. Voy a bajar caderita, tanto mi flexibilidad lo permita. Muy importante, que los codos no se te abran. Yo estoy haciendo la ejecución incorrecta. Correcto. Codos hacia atrás. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo bien. Vamos a ver, Sandra, cómo te va. A ver, díganme cómo lo estoy haciendo. Excelente, bótame el aire, por favor, subiendo, que es la fase donde haces más fuerza. Eso es, muy bien. Conecta tu mente con el movimiento. Conciencia. Es muy importante. No se trata de moverse a la loca, sino conciencia. Conciencia. Y si quiero aumentar la intensidad, me tiro. estiras y por favor, me apoyas solo los talones, las puntitas de pies en el aire. Para que cueste más. Claro que sí. Así que cuesta más. Ok, ¿saben si en casa hay una señora que no puede hacer esto, que lo haga con los pies más recogidos? Exactamente. ¿Qué se trabaja ahí? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué zonas del cuerpo? Claro que sí. Como les decía ahorita, estamos trabajando el tren superior, específicamente en este ejercicio, Sandra, estamos trabajando la parte posterior de nuestro brazo, el cual involucra el músculo del tríceps, el encargado de la extensión del codo. Muy bien. Otra cosa muy importante, en todos los ejercicios funcionales o ejercicios con propio peso del cuerpo, hay un elemento muy importante a tener en cuenta, y es que nunca se activa un solo grupo muscular, porque si lo vemos bien, aquí estamos activando principalmente el tríceps, que es el músculo posterior del brazo, pero ojo, el abdomen hace un papel indispensable para poder llevar esa fuerza, porque el abdomen es nuestra zona de poder, es de aquí donde parte toda mi fuerza, y por eso hablamos de conciencia. No es simplemente moverse, sino moverse, ¿para qué, Sandra? Con conciencia, me gusta. Ahí tenemos unos temas así. ¿Moverse para qué? ¿Para qué nos estamos moviendo? Muy importante esa pregunta. Bueno, Sebastián Alejandro, quédense conmigo, porque incluso propuse quisiéramos una especie de meditación, la vamos a dejar para el final, una recomendación final, porque Manuela nos va a hablar un poquito, y va a despedir nuestros invitados con los que estamos hoy conversando acerca de hidroponía. Sandra, así es, pues continuamos acá en el canal Parque Telemedellín, recuerden que ustedes a las 9 de la mañana se pueden venir por acá y acompañarnos en este programa, Mi Parque, Tu Casa, para que juntos aprendamos de todos estos temas que estamos tratando todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Sigo con Simón y Sandra hablando de hidroponía, pero ahorita sí ya vamos a hablar del emprendimiento de ellos que es Aura Hidroponía. ¿Qué es? Bueno, Aura Hidroponía nace con la finalidad de abastecer una demanda de alimentos saludables, limpios, por así decirlo, que no lleven pesticidas para llevarlos a los restaurantes inicialmente. Nosotros buscamos también eliminar la huella de carbono que muchas veces está detrás de todos estos alimentos y es que no sabemos que de pronto la lechuga que consumimos o compramos en los supermercados, las traen, por ejemplo, desde Bogotá. Sí. O sea, ahí hay una huella de carbono que queda detrás del transporte de esa distancia hasta acá, la entrada a la ciudad, son vehículos que entran a contaminar, se hace una cadena logística muy larga, entonces nosotros lo que buscamos es producir en terrazas y distribuir en la misma zona. Muy bien, entonces esto lo que hacen es que le pueden distribuir a unos restaurantes, pero también esto lo decíamos ahorita, Sandra, que lo podemos tener en la casa. Vení, vení para acá y me contás bien de qué set data, a ver si me regalan por favor acá imagen para que tengamos. Esto que ustedes están viendo que tenemos aquí en las manos, usted lo puede tener en la casa, esto es albahaca, huele delicioso. Entonces, tenemos la albahaca y esto, yo puedo sacar las hojitas para hacer la infusión de la aromática, para hacer una buena pasta, unos espaguetis bien deliciosos, pero desde la casa, así que puedo tener mi huerta, mi cultivo en casa, pero hidropónico, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, mira, nosotros, yo creo que los que nos gusta cocinar o nos gusta tener un espacio verde en nuestros hogares, que pues a veces ya la ciudad no nos da esa posibilidad porque vivimos en espacios muy, muy, muy de concreto solamente, no tenemos patio, no tenemos jardín. Sí. Esto es lo que buscamos hacer con eso, aparte de unir esa conciencia. Entonces, yo quiero abrirlo, yo quiero abrirlo pues, porque eso se ve. Abrámoslo, básicamente, ahora que hace, comercializa plantas vivas. Eso está vivo. Están vivos. esto te llega a tu casa. Exactamente. Con esta cajita, ¿cierto? Y aquí, aquí adentro tenemos agua. A ver, tenemos acá para mostrar, venga, yo les acerco, denme aquí la plantica y yo muestro por acá, a ver, te doy el, y aquí lo que vemos es, ¿me puedes ir describiendo? ese es el sistemita que permite que las plantas sigan creciendo y se mantengan vivas. Aquí tengo el agüita, el sistema, tengo la caja de madera, ese sistema, esto que material me permite tenerlas vivas siempre. Sí, pues básicamente es una bolsita, es una bolsita que, la idea es que resista y que contenga el agua para que la planta pueda absorber ahí agua. ¿Y los nutrientes, y los nutrientes, ¿en qué momento los aplico, los echo? Bueno, los nutrientes, puedes aplicarlos, es una cantidad muy pequeña realmente, se pueden aplicar y la planta se va a consumir todo el agua que hay con nutrientes, o sea, no tienes que cambiar el agua. Esta espumita básicamente es para hacer pues como un soportico, es un soporte acá para que se sostenga. Listo, entonces, para que entendamos bien, este sistema y esto que estamos viendo acá, que ustedes lo pueden tener en la casa, que me parece maravilloso por poder tener esa huerta en casa, en ese balcón y cuidarlo y poder comerlo más saludable, pues recordemos nuevamente que es hidropónico. Bueno, hidropónico son cultivos en agua, ¿cierto? Son cultivos en agua, los que le suministramos sales minerales como nutrientes para que las plantas puedan crecer, básicamente es eso. Tenemos entonces una estructura que nos permite soportar y tener el agua, soportar la planta, tenemos el agua que lleva la solución nutritiva para las plantas y tenemos una planta que puede ser pues una planta o plántula desde pequeña que ya tenga raíces y la ponemos acá para que termine de generar mejor explicado no se puede pero entonces yo les voy a hacer un resumen en la siguiente nota para que ustedes se sigan interesando sobre este sistema de tener la huerta en casa de comer saludable. Aquí está. Somos lo que comemos y por lo tanto el resultado es nuestro estado de salud y energía. debemos enfocarnos no solo en tener los hábitos alimenticios correctos también revisar de manera juiciosa los componentes de esos alimentos. Y no solo hablamos de los alimentos procesados algunos vegetales y frutas han disminuido sus propiedades nutricionales en un alto porcentaje también absorben pesticidas, fertilizantes y demás componentes adquiridos de suelos sobre cultivados y acelerantes para su rápida industrialización. Los cultivos hidropónicos o huertas caseras se han convertido en una alternativa mucho más sana y tenerlos en casa es muy sencillo y económico. Un cultivo hidropónico es un tipo de cultivo en agua. El gran beneficio es que no atrae parásitos o bacterias, está libre de pesticidas y lo puedes ubicar de manera creativa en algún lugar de tu casa incluso como elementos decorativos. pues bien, ahí tenían el resumen de este sistema hidropónico, Sandra, aparte de esto ustedes crean en este sistema una intención, eso es también porque eso hace parte como lo veníamos hablando de todo el tema wellness, es también tener intencionar las cosas que comemos, intencionar lo que vamos a consumir y eso es lo que ustedes están haciendo también con este tablerito. Sí, básicamente pues en esta plantica ponemos la intención, bueno, por ejemplo, salud. Entonces esa lechuga que voy a comer tiene salud y le está intencionando. Por ejemplo, y bueno, aparte de esto pues nosotros también queremos difundir, enseñar este tipo de sistemas, este tipo de técnica para que puedan las personas hacer una ciudad más sostenible. Entonces... Súper. Redes sociales, para que invitemos a la persona a que sigan conociendo lo que es este emprendimiento de ciudad. Bueno, nuestras redes son Aura, arroba Aura Hidroponía, estamos en Facebook, en Instagram, nos siguen ahí para que vean cuando tenemos nuestros próximos talleres, para que existan, conozcan y aprendan a cultivar hidroponía. Muchas gracias por estar acá, por enseñarnos lo que es Aura Hidroponía, por favor, no se vayan para que yo me pueda llevar ahorita unas para mi casa, me enseñen cómo lo debo hacer correctamente y vámonos con Sandra porque tenemos que también llenar el espíritu y la mente. Muchísimas gracias, yo es que estoy aquí tan relajada, además estaba escuchando atentamente a Manuela con esa recomendación que tenía Aura Hidroponía, cómo intencionar las cosas. Manu, ven por aquí porque vamos a meditar. Aquí llegué porque no me podía perder, muchachos, ¿cómo están? Hola, no me perdí ni un ejercicio, así que haciendo. Si te das cuenta, Manuela, estamos aquí en una posición como de meditación, queremos invitar a la gente antes de despedir el programa con ellos a hacer esa pequeña meditación que es importante después del ejercicio físico. Además que no se necesita ni siquiera estar en ropa deportiva en su casa, sino que usted puede estar muy cómodo en un sitio donde usted se sienta súper tranquilo, donde se sienta relajado y lo que haga es aquietar esos pensamientos y aquietar la mente porque eso también es ejercicio de la mente, ejercicio del alma. Así que me pongo en posición. ¿Cómo lo haríamos? ¿Recomendaciones que usted nos den? Ahí es muy importante aclarar, no se trata de una posición específica, es un proceso individualizado para ti. Si todo lo que tu cuerpo te permite sentarte, siéntate y este es un espacio que te vas a regalar a ti, es un espacio de autoconocimiento, un espacio para reflexionar cómo actúas en tu día a día para que puedas entrar cada vez más en conciencia y puedas incorporar cada vez más hábitos positivos a tu vida. Por ejemplo, en este momento es hacer conciencia que estamos al aire, que estamos viendo este maravilloso programa de Telemedellín, conclusiones del entrenamiento. Ese mensaje para las personas para que ustedes digan conéctense con esto, conéctense con el wellness, conéctense con su vida saludable. Bueno, entrenamiento wellness en su objetivo central y principal lo que busca es entrenar el ser, el ser. Pero dentro de ese entrenamiento del ser está integrado toda la parte física que es cuerpo tangible pero lo no intangible que lo hemos olvidado y que en ese tema tan importante que estamos tratando hoy es conciencia y cómo a través del entrenamiento de mi mente y de mis emociones me hago consciente de mis verdaderas necesidades y no de lo que el medio muchas veces me propone, que es ser muy musculoso o ser muy delgado, que no estamos diciendo que esté mal, no, cuando hay conciencia hay libre albedrío, quiere decir que cuando yo me hago consciente de mis necesidades yo puedo generar mis hábitos positivos que eso me lleva a generar un estilo de vida acorde a lo que yo quiero no a lo que me dicen que debe ser. Súper, vivir tiempo presente, vivir el aquí y ahora y ejercitar mindfulness. A mí antes de que cerremos me encantaría compartirle algo a la gente y es que nosotros nos basamos también en eliminar cinco enemigos, tenemos que eliminar cinco, uno, pereza, dos, duda, tres, miedo, cuatro, procrastinación que es aplazar todo para después, no, empiezo a entrenar el lunes porque ya es miércoles. Cinco. Negatividad. Ahí está. Y con esas recomendaciones nos vamos Sebastián, muchísimas gracias, Alejandro, gracias por estar aquí. A ustedes muchas gracias y en todas las plataformas como Entrenamiento Wellness, Telegram, Facebook, YouTube, estamos ahí para acompañarlos y guiarlos en lo que podamos. Gracias. Gracias por acompañarme hoy. Recuerden, la cita, nueve de la mañana de lunes a viernes aquí en el Canal Parque Telemedellín. Recuerden que es también la invitación para que se sienten con nosotros, para que vean cómo se realiza el programa y disfruten de estos temas saludables. Nos vemos mañana. Chao, chao. Veinte minutos.